De todos los negocios que manejamos, solo hay uno que nunca falla. La gente sigue consumiendo droga. La droga mata a la gente. Esa droga vuelve loca a la gente. ¿Dónde está la mercancía? No tengo ni puta idea. Tiene una semana para recuperar mi mercancía. Parece que a la gente... ¡Se quita el coño! ...le da igual morir. Acabemos con esto. Estás muerto, cabrón. Ahora la clave ya no es ganar. Es no perder demasiado. Hombre muerto no sabe vivir. Estreno en exclusiva. Mañana a las 10 en Canal Orange.